Si Dios fuera negro, mi espai, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi espai, la que más daría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi espai, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi espai, la que más daría Negro la azucena y negro la tiza Negra blanca nieve, negra monaliza, compay Si Dios fuera negro, mi espai, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi espai, la que más daría Si Dios fuera negro, mi espai, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi espai, la que más daría Negro fuera el día, negro fuera el día, negro fuera el sol Negro la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi espai, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi espai, la que más daría Negro fuera el día, negro fuera el día, negro fuera el día, mi espai, la que más daría Primudo a los cantos de la música Por Mareadito y el grupo Chuletía ¡Bum, pum, pum, pum! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal